No, no quería que fuese mi torre Bueno, me quedan 14 días hasta mi muerte Lo voy a disfrutar Ay, ya sé, otra vez Ya me han hablado mucho mis amigas Oye, pero no decían que he usado un globito raro Probablemente no sea nada Oye, ¿tú quién eres? Te voy a atropar ¡No, no, no! No, no me secundarás, prefiero morir No, el borde del cerro no está cerrado todavía ¿Qué hago? No, 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 no te acerques a mí Una corrida por los trompas, las trompas de falón ¿Puedes ver? ¡No, no! ¡Yay! ¡Soy ADN! ¡Me he creado! ¿Esto de lóbulo? Extraño Bueno, no sé qué soy la verdad ¡Anda, mira, otra persona! ¡Se volvió! ¡Se volvió, se volvió, se volvió! ¡Se volvió! ¡Se volvió! Ah, ahora soy un cigoto Voy a... ¡Suscríbete al canal!